Bienvenidos a este vídeo sobre los mejores looks para mujeres morenas. En este vídeo, te daremos algunos consejos y sugerencias sobre qué colores de ropa son los mejores para realzar tu belleza natural si tienes el cabello oscuro. A menudo, puede ser difícil saber qué colores lucirán mejor con tu tono de piel y cabello, pero con estos cuatro looks, te ayudaremos a encontrar las mejores opciones para ti. Así que si eres una mujer morena en busca de ideas para lucir aún más hermosa, sigue viendo este vídeo. Determinar qué colores se adaptan mejor a las morenas implica considerar factores como el tono de piel, el color del cabello y los matices subyacentes de cada uno de ellos. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a determinar qué colores funcionarán mejor para realzar la belleza natural de las morenas. Conoce tu tono de piel, elige ropa que complemente el tono de tu piel. Si tienes una piel cálida, es probable que te veas mejor con tonos como dorados, rojos, naranjas y amarillos. Si tienes una piel más fresca, los colores como el azul, verde y púrpura pueden funcionar mejor. Ten en cuenta el color del cabello. El color del cabello también juega un papel importante en la elección del color de la ropa. Si tienes cabello oscuro, los tonos profundos y saturados, como el borgoña, el verde oscuro y el azul marino, pueden verse muy bien. Si tienes el cabello rubio oscuro, los colores pastel y los tonos suaves pueden ser una buena opción. Considera los matices subyacentes. Si bien es importante tener en cuenta el tono de piel y el color del cabello, también debes considerar los matices subyacentes de cada uno. Por ejemplo, si tienes la piel morena con matices amarillos, es posible que los tonos cálidos se vean mejor en ti. Si tienes la piel morena con matices rosados, los tonos más frescos pueden ser una buena opción. Experimenta. A veces, la mejor manera de determinar qué colores funcionan mejor para ti es simplemente experimentar. Prueba diferentes colores y tonos y ve cómo te sientes con ellos. Si te ves bien y te sientes segura, entonces ese es el color adecuado para ti. Aquí te presentamos las cuatro mejores combinaciones de colores que funcionan muy bien para mujeres morenas con cabello oscuro. La combinación de colores tierra es una excelente opción para mujeres morenas con cabello oscuro. Aquí hay algunas ideas sobre cómo puedes incorporar esta combinación de colores en tu guardarropa. Base y marrón. Esta combinación de colores es clásica y atemporal. El beige y el marrón combinan muy bien y pueden ser utilizados en cualquier ocasión. Puedes usar un pantalón beige con una blusa marrón o una chaqueta marrón con un vestido beige. Verde oliva y marrón. El verde oliva es un tono cálido que complementa muy bien la piel morena. Puedes usar una camiseta verde oliva con un pantalón marrón o una chaqueta verde oliva con una falda marrón. Esta combinación es perfecta para ocasiones casuales. Mostaza y marrón. La mostaza es un color cálido y vibrante que resalta muy bien la piel morena. Puedes usar un suéter de punto mostaza con un pantalón marrón o una falda mostaza con una chaqueta marrón. Esta combinación es perfecta para el otoño y el invierno. Blanco y marrón. El blanco es un color clásico que combina muy bien con el marrón. Puedes usar una blusa blanca con un pantalón marrón o una falda blanca con una chaqueta marrón. Esta combinación es perfecta para ocasiones formales y de oficina. Recuerda que estas son solo algunas ideas y que siempre puedes jugar con diferentes tonos de cada color para encontrar la combinación que mejor te siente. La clave es elegir colores que te hagan sentir cómoda y segura de ti misma. La combinación de colores joya es una excelente opción para mujeres morenas con cabello oscuro que quieren crear un look vibrante y lleno de vida. Aquí hay algunas ideas sobre cómo puedes incorporar esta combinación de colores en tu guardarropa. Rubí y oro. El rubí es un tono rojo profundo y vibrante que resalta muy bien la piel morena. Puedes usar un vestido rubí con detalles dorados o una blusa rubí con una falda dorada. Esta combinación es perfecta para ocasiones formales y de noche. Esmeralda y plata. El esmeralda es un tono verde intenso que complementa muy bien la piel morena. Puedes usar una chaqueta esmeralda con detalles plateados o un vestido esmeralda con joyas plateadas. Esta combinación es perfecta para ocasiones formales y de noche. Zafiro y plata. El zafiro es un tono azul intenso que también complementa muy bien la piel morena. Puedes usar un vestido zafiro con detalles plateados o una blusa zafiro con una falda plateada. Esta combinación es perfecta para ocasiones formales y de noche. Morado y dorado. El morado es un color rico y vibrante que puede ser muy favorecedor para la piel morena. Puedes usar un vestido morado con detalles dorados o una blusa morada con pantalones dorados. Esta combinación es perfecta para ocasiones formales y de noche. Combinación de colores pastel. La combinación de colores pastel puede ser una excelente opción para mujeres morenas con cabello oscuro que desean un look más suave y delicado. Aquí hay algunas ideas sobre cómo puedes incorporar esta combinación de colores en tu guardarropa. Rosa pastel y blanco. El rosa pastel es un tono suave y femenino que resalta muy bien la piel morena. Puedes usar un vestido rosa pastel con detalles blancos o una blusa rosa pastel con pantalones blancos. Esta combinación es perfecta para ocasiones informales y de día. Lavanda y gris. La lavanda es un tono suave y relajante que puede ser muy favorecedor para la piel morena. Puedes usar una chaqueta lavanda con detalles grises o un vestido lavanda con zapatos grises. Esta combinación es perfecta para ocasiones informales y de día. Amarillo pastel y azul claro. El amarillo pastel es un color alegre y cálido que puede ser muy favorecedor para la piel morena. Puedes usar una blusa amarilla pastel con pantalones azul claro o una falda amarilla pastel con una chaqueta azul claro. Esta combinación es perfecta para ocasiones informales y de día. Verde menta y gris claro. El verde menta es un tono fresco y relajante que puede ser muy favorecedor para la piel morena. Puedes usar un vestido verde menta con detalles grises claros o una blusa verde menta con pantalones grises claros. Esta combinación es perfecta para ocasiones informales y de día. Combinación de colores oscuros. La combinación de colores oscuros puede ser una excelente opción para mujeres morenas con cabello oscuro que desean un look elegante y sofisticado. Aquí hay algunas ideas sobre cómo puedes incorporar esta combinación de colores en tu guardarropa. Negro y gris oscuro. La combinación de negro y gris oscuro es una opción clásica y elegante para cualquier ocasión. Puedes usar un vestido negro con detalles grises oscuros o una blusa negra con una falda gris oscuro. Esta combinación es perfecta para ocasiones formales y de noche. Azul marino y verde oscuro. La combinación de azul marino y verde oscuro es una opción elegante y atemporal. Puedes usar un vestido azul marino con detalles verdes oscuros o una blusa verde oscuro con pantalones azul marino. Esta combinación es perfecta para ocasiones formales y de noche. Borgoña y marrón oscuro. La combinación de borgoña y marrón oscuro es una opción rica y lujosa para cualquier ocasión. Puedes usar un vestido borgoña con detalles marrones oscuros o una blusa marrón oscuro con una falda borgoña. Esta combinación es perfecta para ocasiones formales y de noche. Gris oscuro y morado oscuro. La combinación de gris oscuro y morado oscuro es una opción elegante y sofisticada para cualquier ocasión. Puedes usar un vestido gris oscuro con detalles morados oscuros o una blusa morada oscura con pantalones grises oscuros. Esta combinación es perfecta para ocasiones formales y de noche. Consejos adicionales para elegir ropa adecuada para mujeres morenas. Además de las combinaciones de colores mencionadas anteriormente, aquí hay algunos consejos adicionales que pueden ayudarte a elegir la ropa adecuada para mujeres morenas. Evita los colores demasiado brillantes. Los colores demasiado brillantes pueden hacer que tu piel morena se vea apagada y sin vida. En su lugar, elige colores más suaves y apagados. Prueba diferentes estilos de ropa. No todos los estilos de ropa se adaptan a todas las mujeres morenas. Prueba diferentes estilos de ropa, como vestidos, faldas, pantalones, blusas, etc., para encontrar lo que mejor te sienta. Elige ropa que resalte tu figura. Las mujeres morenas tienen una figura hermosa y curvilínea, así que elige ropa que resalte tus curvas, y te haga sentir segura de ti misma. Aprovecha los estampados. Los estampados pueden ser una excelente manera de agregar variedad a tu guardarropa. Prueba con estampados como flores, rayas y cuadros, pero evita los estampados demasiado grandes o llamativos que puedan distraer la atención de tu piel morena. Accesorios. Los accesorios pueden hacer o deshacer un look. Elige accesorios que complementen tu atuendo, como joyas, cinturones, bolsos y zapatos. También puedes usar accesorios en colores que complementen tu piel morena. Recuerda que lo más importante es que te sientas cómoda y segura con tu ropa. Experimenta con diferentes colores y estilos hasta encontrar lo que te haga sentir más hermosa y segura de ti misma.